Los dos nacieron en Manacor y han crecido en la misma pandilla. Los que conocen al tenista dicen que ella le mantiene con los pies en la tierra y le da esa estabilidad que luego demuestra en la pista. Chisca es guapa, discreta e inteligente y con Rafa comparte gustos y aficiones. Y aunque intentan llevar su relación con la mayor dispección posible, cada vez le acompaña más en los diferentes torneos, siempre en un segundo plano e intentando pasar desapercibida. Lo hizo en el Roland Garros de París tras recibir el Premio Príncipe de Asturias, en el Godot de Barcelona, en el Open de Nueva York y también en Wimbledon. Y vendrán muchos más porque el mallorquín es todo un crack. Esta noche todos estaremos de nuevo con él aquí en la 1 a las 10.